El florón está en mis manos, y en mis manos está el florón. El florón está en mis manos, y en mis manos está el florón. El florón está en mis manos, y en mis manos está en mis manos, y en mis manos está en mis manos. El florón está en mis manos, y en mis manos está el florón.